Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, y este debe ser el comienzo de un lanzamiento, de esta manera, olvidando lo que pasó en el pasado, olvidando lo que hiciste, las victorias que tuviste en el pasado, y empezar a proyectar las próximas victorias, y empezar a mirar hacia adelante, hacia adelante. ¿Qué significa que un cristiano online? Todos nosotros debemos conocer las pautas para estar online con el Señor. Vamos, eh. Todos nosotros debemos conocer las pautas para estar online con el Señor. ¿Qué quiero decir? Tenemos que estar conectados. ¿Qué significa online? Estar conectados. ¿Sí? Entonces, todos nosotros tenemos que hacer las pautas para este nuevo año, para este nuevo desafío, estar conectados con el Señor. Ahora, para estar online con el Señor. Tenemos que primero verificar a quién estamos conectados. Tenemos que revisar si estamos conectados a la fuente correcta para poder estar online. ¿Y cuáles son estas fuentes correctas? Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Tenemos que estar conectados primero, primero, tenemos que estar conectados al Salvador de mi vida. Segundo, tenemos que estar conectados al Señor de mi vida. Tenemos que verificar si estamos conectados a la fuente correcta, primero al Salvador de mi vida, pero también al Señor. Dice la palabra de Dios, Lucas 19, 10. Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo primero que tenés que comprender es que para poder estar conectados con Dios tenés que ser salvo. Lo primero que tenés que comprender es que en tu corazón debe haber una realidad diferente. Tienes que ser salvo. Tienes que ser salvo. Sabés que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para estar conectados con Dios, lo primero que tenés que aprender es que estabas perdido. Y que vino Cristo a este mundo a salvarme. Para comenzar un nuevo año y estar en online con Cristo, online con el Señor. Y estar conectado a la fuente correcta, tiene que ser salvo. Pero también tenés que ser, es el Salvador, tiene que ser tu Señor. Filipense 1.21, todo el mundo conoce, ¿no? Porque para mí es vivir en Cristo. Es el Señor de mi vida. A Él quiero agradar. Filipense 3.23 dice, y todos los que hacen, hagáis hacerlo, ¿y todo lo que hagáis hacerlo? ¿y todo lo que hagáis, hacerlo? ¿para quién? ¿y no? A casa también se lo dejo a los discípulos Seguiste Cada discípulo paga un costo ¿Cuál es el primer costo? Es yo ¿Y sabes cuál es ese yo? Yo pienso, yo opino, yo digo, yo creo No Cuando Cristo pasa a ser el centro de tu vida Y estás online con Dios Él piensa, Él rotina En Él creó lo que dice Galatas 2.20 Con Cristo estoy justamente crucificado Ya no vivo yo Ya no vivo yo Más vive Cristo Y ¿sabes lo que significa que Cristo vive a mí? Es que yo me tengo que moldar a Cristo Y no mi mundo a Él Yo no tengo que sacar de mí Todo ese yo viejo Toda esa mente carnal vieja Ya lo digo yo Más viejo Porque dice No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Lo que Dios Ahí me está diciendo Es que no dejes que el mundo Tenga el primer lugar en tu vida Que a través de las cosas que el mundo El sistema de este mundo Vaya marcando en la sociedad En la moda Domine tu vida No améis al mundo Amar a Dios Y las cosas que Dios quiere para tu vida Porque eso te va a hacer feliz Porque no hay peor cristiano Cada quien que tiene un pie Es en el mundo Y un pie Que es la iglesia Porque cuando está en el mundo Se encuentra insatisfecho Porque está Hace las cosas del mundo Vive como el mundo lo pide Practica las cosas que el mundo hace Pero en su corazón Está dorido Porque el Espíritu Santo Lo está cargando por dentro Porque sabe que lo que está haciendo está mal Pero tiene un pie en la iglesia Y cuando está en la iglesia Y comparte con los hermanos Se sonríe Y abre la Biblia Lo que es que el Espíritu Santo Lo va a comer por dentro Porque sabe que es un trucho Que afuera es un trucho Para dar el costo Y dejar a mis amigos Que me llevaban por mal camino Y sabía que algún día Algún día Iba a ser igual que yo Y sentía en mi corazón Que estaba mal Pero el día que tomé esa decisión De dejar a mis amigos Fue el día que Le di un versículo Que dijo Aquel que no es a su padre Y a su madre No puede ser mi hijo ¿Se acuerdan? Si que Dios Yo te entrego a mis amigos Dejo a mis amigos Pero vamos por Dios Y después de eso Tuve más amigos Que los que tenía antes Porque cuando comencé a ir a la iglesia Comencé a ir a un campamento Comencé a ir a un montón de lados Tuve más amigos Que los que tenía antes Y mejores amigos Porque compartíamos algo La fe en Cristo Y compartíamos algo Queríamos comprarle a Dios Y eso La iglesia Porque los que son de la carne Piensan en las cosas espirituales ¿Se dice así? ¿Qué dice? Porque los que son de la carne Piensan en las cosas De la carne Pero los que son del Espíritu Es las cosas del Espíritu Porque el ocuparse de la carne Es muerte Pero el ocuparse del Espíritu Es vida y paz Vida y paz Ocuparse de la carne Es muerte Y por ese sentido Es vida Tenés que pagar el costo Conectado al mundo correcto Estamos conectados a la palabra de Dios Y en Hebreos 4.12 Hace una descripción De lo que la palabra de Dios Hace en nuestra vida ¿Qué dice Hebreos 4.12? Porque la palabra de Dios es Viva La palabra de Dios es Viva ¿Y qué más? Y eficaz Más cortante Que toda espada de dos filos Y penetra A parte Penetra más Perdón 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 Hasta a partir El alma Y el espíritu La conyuntura Y los tuétanos Y siempre Los pensamientos Y las intenciones Del corazón La palabra de Dios Te conecta Directamente con el Señor Porque es ella La que penetra En lo más profundo De tu alma La palabra de Dios Es como una espada Es como una espada De doble filo Una espada de doble filo No tiene forma De trabarse Porque de ambas hojas Tiene filo Echando pues toda malicia Hipocresía Engaño Dios está diciendo Dejá La vieja vida Y atentarte De la palabra de Dios Porque ese también Va a ser Lumbrera Para tu camino Salmo 119 15 ¿Qué dice? ¿Alguno se acuerda De memoria? ¿No? ¿Lo buscamos? Sí, muy bien Muy bien Salmo 119 15 Me olvidé un cero Lámpara es a mi piel Tu palabra Y lumbrera A mi camino La palabra de Dios Es una luz Para tu vida Y cuando es una luz Para tu vida Es como se refleja En el rey Llega hasta lo más profundo Y cuando llega Hasta lo más profundo Hay un problema No te gusta Que te rompen las cosas ¿Por qué no te gusta Que te rompen las cosas? San Juan Capítulo 3 Juan 3 Dice Porque En el versículo 16 A ver Si es este Estaba pensando En esto Dice Porque De tal manera Amó Dios al mundo Que va a subir un inscrito Para que todo aquel Que no cree No se pierda Más tenga vida eterna Porque no el Dios Dio ha subido al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él El que en él cree No es condenado Pero el que en él no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre de Unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron Malas Y mierda que la luz Porque sus obras Eran malas A veces la gente No ama la Biblia No quiere compartir La Biblia Porque la palabra De Dios es luz Y detecta Y demuestra Las obras Mágicas Claro a mi Yo te responderé Dice el Señor Cierto Creo que esto es Una herramienta Extraordinaria Pero que muchas veces En los creyentes No sabemos aprovechar Y no incluyo Porque La oración Es el gran milagro Que hoy decimos En cual vos podés Hablar a Dios Y no hablar Y Dios te habla A vos A través de su palabra Pero es ella La que te va a ayudar A vos A poder Derramar tu alma A Dios Y poder decirle Dios Yo estoy luchando Con esto Y tengo que dejar Lo impuesta Y esto hace Una interferencia Es mi conexión Contigo La única forma De poder hacer Es una oración Pero ¿sabes cómo? De una forma Sincera Mateo 6-7 La oración Debe ser De una forma Sincera Para con Dios Para esta relación Personal Dice así Y orando Todo tiene ahí Mateo 6-7 6-7 Fíjate Dice Y orando No uséis Vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan que Por su palabrería Serán oídos Hermanos Yo creo que si algo Como esto A ver si hay una Pisa Voy a pecar Total después Confieso a Dios Ah me doy el telujo Algo de La computadora Y algo de Aquello Total después Podemos Confieso a Dios ¿Sabes qué pasa ahí? Vamos a ver Dios perdonarme Porque yo he pecado Porque yo he pecado Y ya está ¿Ya está? Vamos a ver Porque hay otra vez Tienes que ser sincero Si te arrepentís No tenés que hacer paz ¿Qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? El que se aparta Es para que te confiese Y se aparta Hacia la misericórdia Aquell que confía En su pecado Pero se aparta Dice Dios Nosotros creemos Que es como si fuera Una Oración clave Dios perdonarme El comercio Ya está No Dios quiere Una oración sincera De arrepentimiento De corazón Y sabes ¿Qué significa Arrepentimiento De corazón? Es ver las cosas Como de una vez Y decir Dios estos pecados Están mal Me hacen mal a mi vida Yo tengo que apartarme De esto Ayúdame Y salí Para estar En un momento Juan 3 Tenemos que estar conectados Y esta conexión Debe ser sin obstáculo Dice Cualquier cosa Que pidiera La recibiremos De él Porque guardamos Su mandamiento Y hacemos Las cosas Que son agradables Delante de él Hay promesas Muchas veces Creemos que Dios Tiene la obligación De escucharnos Momentito 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 Él tiene la obligación De escucharnos Pero nosotros Tenemos que ver Él tiene el derecho Pero nosotros También tenemos el derecho Nosotros tenemos derecho Pero también tenemos el derecho Tenemos que cumplir Con Dios Cuando estamos En desobediencia No hacemos lo que Dios De nada ¿Cómo podemos pedirle A Dios Las cosas A veces pasa eso Creemos que estamos En conexión Con el Señor Pero la verdad No estamos Creemos que estamos En online Con Dios Pero la verdad No estamos ¿Por qué? Porque a veces Estamos Creemos que tenemos Una cierta espiritualidad Pero la verdad Estamos conectados A la costumbre religiosa ¿Qué significa La costumbre religiosa? Es conocer Y no practicar Le pasaban A los fariseos ¿Qué hacía el fariseo? ¿Ustedes saben Que con el fariseo No conocían La palabra de Dios? ¿Sí o no conocían La palabra de Dios? La estudiaban Conocían La palabra de Dios ¿Pero qué hicieron Del templo de Dios? Un lugar De comercio Venían a pasto ¿Y qué había En el templo? Mesas de cambio Animales Había Corrupción Era algo religioso ¿Por qué? Porque ellos Exigían al pueblo Que vivieran De una forma Pero ellos No estaban dispuestos A hacer Tito 1.16 Parada fuerte ¿Esta? ¿Si la hay? Hay que leer Dice Profesan Conocer a Dios Pero con los hechos Lo niegan Siendo Abominables Rebeldes Reprobados En cuanto a Toda Buena Obra ¿Escuchaste? ¿Escuchaste bien? Profesan Conocer a Dios Dicen Que son cristianos Pero sus obras Sus hechos Lo niegan Son aquellos Que vienen A la iglesia Y dicen Ser cristianos Pero cuando Están en la calle Son Uno más ¿Cuánto hacen? Que cuando Ves la vida Sentís un fuego En tu corazón Sentís Esa pasión Y decís ¡Ah! ¡Qué bueno Que fue esto! Voy a cambiar A veces La actividad Te va secando Por dentro Porque Hacés 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 Pero no te alimentás Y te secás Por dentro Y es un gran peligro De creer que estás conectado A Dios ¿Por qué? Porque estás haciendo Participás en la reunión Cantás Tocás Tocás guitarra Hacés esto Hacés aquello Pero en tu corazón La comunión con Dios No está bien Cree que estás conectado Pero la verdad Estás desconectado Y te estás secando De tu mente Está en el online Con el Señor Significa Muchas veces Es que queremos Estar cuidando Y verificando A cada momento Cómo está Mi conexión con Él Porque a veces Hay conexiones incorrectas Estamos conectados A la costumbre religiosa Estamos conectados A la costumbre del activismo Y por último Estamos conectados Creemos que estamos conectados Y no tenemos El antivirus Actualizado El diablo Es muy astuto El ladrón vino Para optar Matar Y destruir ¿Y sabés qué vino? A matar Tu vida A destruir Tu corazón Y a separarte De Dios ¿Qué ibas a hacer En esta noche? Un gran desafío Para este año Estar online Con el Señor Significa Estar verificando A quien Cual es la fuente De cual estoy conectado Significa Estar conectado A mi Salvador Significa Estar conectado A mi Señor Significa Que Dios Es verificar Los métodos De conexión Es conectar A la palabra De Dios Y hacer una forma Sincera Que queme el corazón Y cada vez Cada vez Me sentió Que es mal Mi corazón Yo quiero Ser diferente No quiero Padecer en este mundo No quiero Moler en este mundo Quiero ser igual De vos Quiero ser Un cristiano Para mí Vivir Es Cristo Es un estilo De vida Una identificación ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde está? Llevar a luz Predicar en Cristo Identificate No hable No hable como ellos Habla distinto Y ahí la dice Que aquel que cumple Su palabra Tendrá Vila y paz Y quiero decirte algo Dios no es mentiroso Dios no es mentiroso Seré fiel Que Dios Te va a hacer Vivir La vida Abundante Extraordinaria Sensacional Una vida Que Transforme A personas A través De su palabra Y ella Va a Volver loco A todos Sus amigos Estoy convencido De eso Porque Dios Lo hable ¿Qué vas a hacer este año? ¿Vas a estar desconectado? ¿O vas a estar conectado Online? ¿Vas a ser cristiano Online? ¿O vas a ser un cristiano Desconectado? Quiero animar a que En esta noche Puedas tomar un desafío Y un compromiso Con Dios Y el compromiso De estar con Él Online Sin ninguna interferencia ¿Sí? ¿Vamos a hablar?